Dos agentes de tránsito de Cali fueron capturados y se encuentran en detención domiciliaria por presunta corrupción, ya que estos suministraban ambulancias que eran de su propiedad al servicio de la Secretaría de Movilidad de Cali cuando se presentaban siniestros en la vía. Lo que conocemos respecto a esta investigación que se viene desarrollando desde el 2018 es que el pasado día lunes la Fiscalía, como parte del desarrollo de la misma, determina una orden de detención para los dos agentes que están implicados en este caso. Esa orden se desarrolla y se transforma en una detención domiciliaria la cual en estos momentos se está cumpliendo por parte de estas dos personas. Presuntamente hay un tráfico de influencias respecto al favorecimiento de ciertos vehículos de tipo ambulancia. Esa es la información que se conoce en estos momentos. Al parecer los agentes, que son hombre y mujer, hicieron parte de un tráfico de influencia al haber realizado este acto, algo que la Secretaría de Movilidad de Cali rechazó rotundamente. Desde la Secretaría de Movilidad rechazamos contundentemente todo este tipo de actos. Nuestra tolerancia hacia la corrupción dentro de la institución es cero. Por lo tanto, tenemos la total disposición para colaborar con las distintas instituciones o entidades que de manera paralela a las acciones que nosotros realizamos desde control disciplinario se adelanten por este tipo de hechos. Cabe mencionar que en lo corrido del presente año 2020 se han impuesto sanciones a cinco agentes de tránsito que se han visto involucrados en actos contrarios a lo que representa la Secretaría de Movilidad de Cali. A través del Departamento de Control Disciplinario se ha llevado a cabo la imposición de sanciones a cinco agentes de tránsito y continuamos, obviamente, reportando a esta misma dependencia todas las denuncias que son canalizadas a través de los distintos receptores de información que tiene la Secretaría.